Y hola 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 que tal aventureros el día de hoy les vengo con una nueva información y es que el día de hoy vamos a investigar sobre si es verdad que Luna y Nando son novios pues el día de hoy les traigo con un nuevo videito y unas nuevas pruebas y otras cositas más donde Yole y Panda estuvieron investigando si es que Luna y Nando son novios pues si más preángulo pues comencemos con este video y vamos a ver las pruebas sobre si Nando y Luna son novios sin más preángulo antes de comenzar suscríbete Aventureros y regalame un like y comencemos con la prueba sin más preángulo comencemos con este video como pudieron ver Aventureros dijeron que realmente Nando solamente es amigo de Luna y no es nada más que solamente una amiga entonces gente todo el tiempo estuvieron estamos muy emocionados de que Nando tuviera una nueva novia porque realmente no Nando aún no quiere nada y la chica Luna tampoco quiere nada gente entonces Aventureros podemos observar que aún ellas no quieren nada aún ellas no se sienten para estar en una relación pero Nando trató de hacer lo posible y contestar a una chica muy linda que es Panola que realmente actualmente vive en Bogotá vive en Cali mientras que Nando vive en Cali entonces Aventureros si les gustó este video no olvides suscribirte y activar la campana y notificacion por una nueva información y nos vemos en el próximo video los quiero Aventureros